La Rumba Hay que ver a mi negrita como goza, como grita cuando siente los tambores que dicen Guararagua Con La Rumba no se juega, todo el mundo ya la baila y le sube pa' callar Hay que ver a mi negrita como goza, como grita cuando siente los tambores que dicen Guararagua Rumba buena va a gozar Cuando suenan los tambores, todo el mundo quiere bailar Rumba buena va a gozar Ella no se que cosas tiene esa rumba camarada Rumba buena va a gozar El pelito gordo del pie, que lo tienen que cortar Rumba buena va a gozar Rumba buena va a gozar Lumba buena, vamos Lo mismo suena en el casino que en el patio del solar Lumba buena, vamos